Yo he caído como en la cuesta de que a mí los maripos me traen un gobierno, ¿viste? Cambia la administración del país, yo te cambio la administración de este cuerpo. Porque, sí, me separé, me separé en el peor momento para separarse, además. En plena pandemia. Nunca vivimos una pandemia en la vida y me decía que elige separarse en pandemia. La verdad es que fue un sufrimiento, porque claro, yo me separé en noviembre. Diciembre, enero, carnaval, no tuve tiempo de nada. Ahora, en marzo, llegué a mi casa, me bañé, me puse portaliga, tanga, cuchillo entre los dientes, voy a salir. Y me dice, todo para dentro. Y yo dije, no, no, pedí el balas, algo, déjame. Me mandó para dentro, además con dos botijas, ¿entendés? No me mandó sola, yo no sé, no, con dos murices para dentro, tres, cuatro meses. Y yo dije, bueno, durante un tiempo estuve pensando cómo declarar este cuerpo de servicio esencial para poder salir. No tuve buenas ideas, pero al final pude salir. Y mi mensaje para todas las que están en pareja, no es en paz. Escuchame, aunque lo odies, no lo dejes. Escuchá lo que yo te digo, no vas a poder conseguir algo mejor, te lo juro. No es que vos estés mal, de verdad. Lo que está mal es el mercado. Yo no sé si acá en Durán no será igual, si no en igual me avisen que me vengo a vivir acá. El mercado de solteros, chiquilina, ¿qué es lo que han hecho? En un apocalipsis son mi nudo. Yo estuve siete años en pareja, salí al mercado de solteros y dije, estaba en el lejano oeste, te juro. No había nada. Mira, si esa música sonaba, me pasaba un fardo de paja por adelante. ¡Heroz! ¡Horrible! ¡Horrible! Y yo digo, ¿qué es lo que voy a hacer nunca más? Una alegría del cuerpo Macarena. Y bueno, y bueno, empecé a charlar con mis amigas y me dijeron, no Lucía, lo que pasa es que ahora todo cambió y es por todo internet, viste, todo por celular, por las aplicaciones, por todo. Me invitaron del Tinder. ¿Conocen el Tinder? Nadie lo conoce. El Tinder es como los políticos, nadie lo conoce. El Tinder, Marlo conoce, el Tinder me hizo que sí. El Tinder, para el que no conoce el Tinder, le voy a decir, el Tinder es como un supermercado de chocos. Ahora, no te vayas a creer que es un supermercado. El super 18 acá, ¿no? Si se llama así. Es más, tiene el Tata, ¿verdad? Está todo vencido ahí. Es un supermercado que llega y la vidria del fiambre de una mosca pegada, ¿no? Todo como de durosa procedencia. Bueno, eso es el Tinder. Entonces salí de ahí y dije, no, acá no es. Y me fui para el Instagram porque me dijeron que en el Instagram te responden las historias, una que tal a la Tinder te responden las historias. Yo dije, ¿qué pasa? Yo te voy a esperar que me responden las historias, que me responden las historias. Entonces las responden con texto, no te escriben. Te responden con reacciones y vos tenés que interpretar qué fue lo que te quiso decir. Y te manda fueguito, bombita, yo no sé si estoy chateando con mis labes, pero no me lo quiero. Y te tengo que interpretar los emoticones que me mandan, que es la merellena, por ejemplo. Yo no sé. Si te puedo contestar, no me mandan la merellena, que va para ella. ¿Qué pasa? Yo no sé, yo no sé. Y las madres me entenderán. Disfrutar, ¿verdad? El tercer de ver sola, tranquila, sin ningún niño que te joda. Todavía que somos madres sabemos que si hay algo que te joda, y lo que perdimos desde que somos madres es la tranquilidad de poder ir al baño sola. El padre se puede ir a vivir al baño, que nadie lo extraña. Ahora, vos haces el armario de ir para el baño y yo, se te mete un botija para adentro y me decís, ¡qué justicia! Porque después si te paras y te quedas ahí acompañándote todo el rato, se aguanta todo lo que estés haciendo, te mira y te pregunta, te juzga, te dice, ¿por qué venís al baño, mamá? ¡Ah! Es contarme de vos para volverme. Que aguanto más, te preguntan cosas, ¿viste? ¿Vos tenés hijos? ¡Ah, qué linda! Me encanta. ¿Alguna que no tenga hijos? ¿Vos no tenés hijos? ¿Querés los míos? Ya están hechos. ¿No? ¿El negocio o no? Yo sé que el chiquito da miedo, pero... Como sos madre, yo te voy a contar lo que es ser madre, como todas las madres que nos sacamos, que se recuerda, es que ser madre... ser hermoso... ser madre... te completa, ¿no? Porque parece que no venís completa de fábrica, te falta una pieza, pero cuando sos madre... ¡Ay! La pieza se te juzga y te... sos madre... completa ya. Y ser madre es un antes y un después, sobre todo un después. Ser madre tiene un marketing que... la verdad, porque uno ama a sus hijos, eso está fuera de discusión, uno ama profundamente a sus hijos. Tampoco tenés mucha opción, ¿no? O sea, tampoco es que vos lo elegiste, así que yo dije, ¿dame este? No, me tocaron, mis hijos me tocaron, y yo a veces los veo a mis hijos, los veo como a la lejanía, me alejo de ellos para verlos reventarse en el piso a las piñas, y yo pienso, ¿no son personas que yo elegiría para mi círculo de imunismo? Mis hijos muchas veces no me caen bien, si fueran vecinos ni los saludaría. ¿verdad? ¿no te digo? O sea, mis hijos yo los miro reventarse, que nada les sirve, nada les conforme, tanto el día mamá no me ama mamá, que no se parta, no, 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 no. Yo digo, los odio, la verdad, es que el sentimiento muchas veces es de odio, es como de, yo les estoy dando los mejores años de mi vida, cuando ellos me vayan de mi casa, yo me voy a empezar a mierda, chiquillos. Es de ser madre, y es para toda la eternidad, toda la vida sos madre, Se puede ser ex todo en esta vida, ex mujer, ex novia, ex presidente, no se puede ser ex madre, no se puede. Yo no puedo hablar a Mateo ahora y decirle disculpa, no soy vos, soy yo. Separemos un tiempo, nos conocamos a otras personas. Me confundí, conocí a otro niño, me confundí. Se puede, es para siempre. Y no sé si todas las personas que están acá lo conocen a Mateo. Yo tengo dos hijos, como dije, mi hijo de 11 años, que por suerte no hicieron mucho trabajo, salió bien. La segunda parte, ¿no? Que yo no sé qué clase de pecado esté pagando, pero... A algún pecado que yo esté pagando también me mandaron a Mateo. Yo sé que los que lo conocen después les fue para ser divertido, no saben lo que es vivirlo. Mateo es un niño malo. ¿Es malo? ¿Él es malo? ¿Tiene maldad? Hay gente que dice, ay, el niño no tiene maldad. La misma gente que dice, no hay niños feos. ¡Ay, sí! Todos hemos visto niños feos, no me jodan. Además, hay adultos espantosos que te piensan que el niño era el niño. Mateo es malo. Mateo tiene maldad. El otro día no hace mucho, tiene tres años nada más. Yo sé que parece que lo tengo hace 25, pero tiene tres años. No hace mucho vino con un burrito saltarín, que él tiene un burrito verde, de goma, divino, inofensivo. Vino con el burro en una mano, de un cuchillo en la otra, el burro desinflado y le dijo, lo maté. Yo le tengo miedo a mi propio hijo, ¿entendés? Yo duermo con un cuchillo abajo de la almohada, pero es quien saca primero, porque tiene tres años y yo tiene un asesinato al primer grado de ser pala, porque es lo que se va a matar. A los cinco años está en la cárcel de ese botija, ¿entendés? Ustedes seguramente a sus hijos cuando se portan mal, dicen, mira qué papá rey que está mirando. Yo me hace una amenaza con la policía, de neta, negro. Y lo que por jamás llamo a la policía. Y es que está que a veces tiene toda la policía coimeada, chao, choro, de chico, de verdad. Yo pa' mí soy un enfermero jubilado en la sociedad médica y me lo vieron. Porque no se explica, no se explica esa criatura, de verdad. Y ahora nos dimos cuenta mucho más con esto de que nos encerraron, que se acabó, hubo tanta cuarentena. En nuestro video nos encerraron de verdad con nuestros hijos 24 horas 7 por lo que hubiese ahí. Y arrancamos todos como positivos, diciendo, tú eres un buen momento para pasar tiempo de calidad con mis hijos. No quiero electrónicos, no quiero pantallas, vamos a disfrutar en familia, vamos a pintar mandalas. A los 5 días lo conecté el wifi, así que le pasara el minimao por los ojos. Empiezas a entender mucho más a las maestras, ¿no? Yo ahora con todos estos rebrotes, a mí el único miedo que a mí me da, de verdad, les digo, hay que tener conciencia, hay que cuidarse. A mí cierrenme los teatros, yo no como igual, cerrar los teatros, los vales, los shopping, no te cierren la escuela con los niños, ¿no? Que no te cierren la escuela, con los niños. Y si vas a sacar la escuela con los juicios adentro. Que no me pierdan clase estos chiquilines, lo que queda, por favor, me lo pierdo. El primer día que abrieron el jardín de Mateo, después de la cuarentena, yo fui corriendo, la vi a la maestra y le dije a mí no me importó el COVID, nada, la abracé, le di un beso, le dije, lo siento mucho, pero yo te lo voy a dejar igual. Y me fui corriendo, no sé qué se arrepienta. Es muy difícil ser madre, es muy difícil, hay cosas que nadie te cuenta. Yo tengo amigas que me dicen, ay, que no tienen hijos, me dicen, pero yo sé lo que es ser madre, porque yo tengo un gato. Ay, la madre del gato le trae un cachetazo. La madre del gato que está creída que es lo mismo ser madre de un gato que de un hijo. El gato ahora está solo, chiquilina. Yo para Mateo lo dejé porque fui a coche, la verdad. El gato hace caca y pichín en una cajita con pirrita. Hasta el mes pasado le cambió los pañales. Vos sabés lo que cambió los pañales a una persona que come chilito, ya. Y además no termina cuando le cambia el pañales, porque cuando a los 5 o 6 años, va, hace caca y te dice, mamá, ya ahí. ¿Qué hiciste eso? Ay, madre del gato, me dicen, ay, qué horrible cuando le empiezan a salir los limpitos que te guarden la mano. Probable ya era un pezón a nadie que le está saliendo los limpitos. No, 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 no.